El ejercicio del derecho de la democracia es el ejercicio para toda la población. Y bueno, pues ahí nos estamos escuchando más al barco. Muchas gracias. Gracias, compañero. Y en relación al tema de aquellos que se abstienen, pues insistirles que es responsabilidad de todos los demócratas y de todos los poblanos, poblanas, de todos los mexicanos y mexicanas, pues tomar la decisión de la dirección, el camino que necesita tomar el país, que necesita tomar Puebla. Entonces dejar la decisión en unos cuantas me parece que no es lo responsable.